Los bebés tienen mocos y flemas a menudo, incluso aunque no estén resfriados. Las mucosidades son un eficaz mecanismo de defensa para su organismo, que está empezando a fortalecerse frente a los virus pues limpian las vías aéreas de gérmenes y evitan que proliferen. Ahora bien, a pesar de su importante misión, cuando la mucosidad es excesiva el niño está muy incómodo, y si se prolonga durante mucho tiempo puede producir leotitis que es una dolorosa inflamación del oído medio, es por eso que es conveniente erradicar las flemas y los mocos cuando antes. Los pediatras actuales no son partidarios de recetar mucolíticos a los bebés y la razón es que, aunque disuelven la mucosidad, favoreciendo su expulsión, incrementan las enfermedades recreción de moco, estableciendo así un círculo vicioso muy difícil de romper, por lo que no conviene medicar mucho. Además, medicar al bebé cada vez que tenga mocos o flemas puede ser más nocivo para él que tener mucosidades. En realidad, los mejores tratamientos para aliviar este trastorno en el bebé son 1. El agua. Intenta que tu hijo beba mucha, porque el líquido ayuda a disolver y a movilizar los mocos. 2. Un ambiente húmedo. Evita llevarle a lugares cargados de humo y en casa procúrale un ambiente húmedo. Para ello, coloca en su cuarto un vaporizador eléctrico, recipientes llenos de agua o un humidificador. En caso de usar un humificador tendrás que lavarlo todos los días para evitar la formación de hongos, ya que sus esporas son nocivas para la respiración. Y no eches plantas o esencias en el agua, podrían irritar sus vías respiratorias y empeorar los síntomas del bebé. 3. Despejar la nariz de mocos. Para que tu hijo pueda respirar mejor debes despejarle la nariz de mucosidades. Hazlo así. Límpiale los mocos que tenga por fuera con un pañuelo muy suave para evitar irritaciones, y lávale la nariz a menudo con suero fisiológico nasal o un nebulizador de agua marina 100% natural. Túmbale de lado, para que no se trague las mucosidades, y aplícale el suero en una de las fosas nasales, mientras le presionas la otra ligeramente. Después, repite la operación en el otro orificio. Las peras de farmacia y los aspiradores nasales también ayudan a despejar la nariz de los bebés. Si optas por la pera, no la emplees más de dos veces al día, para no irritar las mucosas a tu hijo. 4. Limpiar la garganta. Al igual que has hecho con la nariz, deberás despejar la garganta de flemas. Los niños tan pequeños no saben expectorar al toser, las flemas se les quedan en la boca y se las vuelven a tragar. Hazlo así. Cuando tu hijo tosa, debes ayudarle a expulsarlas. No se las quites con el dedo, porque puedes arañarle el paladar. Enróllate una gasita estéril en el dedo índice y, sujetándola bien con el pulgar, métesela en la boca. La flema se pegará a la gasa y te será más fácil quitársela. Ten pendiente que cuando tu bebé no se siente bien no quiere comer por lo que no le fuerces. La congestión nasal y las flemas, pueden causar inapetencia, náuseas y vómitos a tu hijo. Ármate de paciencia y no le fuerces a comer porque si lo haces, es seguro que acabará vomitando todo lo ingerido. Lo que puedes hacer es, en lugar de ofrecerle sus comidas normales durante el día, divídela en pequeñas porciones de 7 u 8, veces. De esta manera no tendrá sensación de ahogo ni sudará tanto al comer, y le costará menos esfuerzo acabarse sus raciones. Si tienes alguna duda o pregunta estamos aquí en Baby Dreams para ayudarte, solo nos dejas tus inquietudes en los comentarios que con gusto te apoyaremos en esta etapa tan hermosa de tu vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!